Otoño 2023 ha sido una temporada repleta de grandes títulos, tal como lo son Kusurien no Hitorigoto, Susan no Frieren, Spy Family Segunda Temporada, etc. En general, podemos decir que es una temporada repleta de grandes títulos y siempre habrá animes que se puedan considerar infravalorados. Y ese es el caso de uno de los animes de automovilismo que tenemos en esta temporada. Y estamos hablando, chicos, de Overtake. Soy Orlando Martínez de Nichanel, hablemos un poco de este anime. El fotógrafo freelance Kouya Madoka se encuentra de bajón por un motivo concreto. Acude al Fuji International Speedway para trabajar en un reportaje y conoce a Haruka Asashina, un piloto de Fórmula 4 de instituto. De repente, su corazón se acelera después de no haber sentido nada durante mucho tiempo. Con ello, empieza a apoyar a Haruka y al equipo juvenil Komaki Motors para ayudar a Haruka a conseguir sus sueños. Como fanático de las carreras y del anime, Overtake es lo mejor de ambos mundos. Funciona más como una historia cotidiana en el mundo de la Fórmula 4 que como un drama deportivo con acciones extravagantes. No te equivoques. Cuando se pisa el acelerador, la adrenalina se dispara durante esas escenas de carrera. Simplemente está más arraigado en la realidad y explora tanto lo que sucede detrás de escena como la acción en la pista. La premisa básica es que un fotógrafo desapasionado recupera su pasión en la pista de carreras después de capturar una foto del piloto menospreciado, Haruka. Aunque suene simple, la historia se sumerge en las profundidades del mundo de la Fórmula 4. Comienza desde la perspectiva de un fanático que se enamoró de la acción y el drama del deporte, donde el dinero y el talento son la gasolina que lo alimenta todo. Y eso es incluso con otras categorías del deporte. Desde luchar por financiamiento, superar oponentes en la pista, estrategias de equipo, hasta sobrevivir como un equipo independiente frente a las corporaciones con grandes recursos, la pasión sola no es suficiente para triunfar. No obstante, en Overtake comprende muy bien algo crucial. A pesar de que nos encanta respaldar al vencedor, siempre tendemos a tener un punto débil por los menos favorecidos. Puede que el primer episodio sea un reto para aquellos que no son fanáticos de las carreras, ya que se dedica a mostrar los conceptos básicos para las personas que tengan cero noción sobre el mundo del automovilismo, específicamente la Fórmula 4 japonesa. Pero la historia revela gradualmente más sobre los personajes de manera bastante cautivadora. En la animación, la consistencia bien elaborada es parte de este anime. Incluso después de 8 episodios, la calidad no disminuye. Se ve hermosa en casi cada fotograma y la edición tiene un buen ritmo. El anime no tiene miedo de momentos más lentos y se abstiene de usar música emocional todo el tiempo, lo cual respeto. Las escenas de carreras capturan la emoción del deporte, aunque en ellas el CGI sea más evidente, pero es un CGI de buen nivel, siendo honesto. No esperaba menos de un estudio que me gusta bastante como el es Troika. Creo que es algo que contribuyó significativamente a la inmersión en el anime. Especialmente para un apasionado del deporte automovilístico como su servidor, fue el uso de patrocinadores reales que son comunes en el mundo del automovilismo actual. Además, el hecho de que utilicen circuitos reales de Japón, como el circuito de Suzuka, que es la actual casa del Gran Premio de Japón en Fórmula 1, y el Fuji Speedway añade autenticidad a la representación de este deporte en la serie. Polichanel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. En cuanto al opening y el ending de la serie, no los considero mis preferidos, pero tampoco los percibo como malos. Los encuentro decentes y apropiados para el tipo de anime que representan. Si bien no destacan en mi lista personal de favoritos, cumplen su función y se integran satisfactoriamente al tono general de la serie. En cuanto a la banda sonora, encuentro que tiene momentos realmente notables. Específicamente, resaltan los momentos dramáticos que son bastante recurrentes durante la serie. Esta capacidad para subrayar los momentos de mayor intensidad emocional es algo que destaco, ya que logra capturar y realzar la profundidad en las situaciones de la trama. Es importante mencionar que la serie aborda con sensibilidad y relevancia la cultura de la cancelación, un tema de considerable peso en Japón, y lo hace de manera impactante. La exploración de este tema es pertinente y está muy en sintonía con los asuntos contemporáneos, siendo una reflexión actual sobre un aspecto crucial en la sociedad japonesa actual. Es interesante cómo la trama logra enlazar estos momentos dramáticos con la dinámica cultural y social que se vive en la narrativa. Quisiera resaltar algo antes de que se me olvide, ya que estoy añadiendo esto después de la grabación original que realicé para el video. Acabo de terminar de ver el episodio más reciente, el cual es el noveno. Madre mía chicos, ha sido uno de los mejores episodios de Overtake hasta el momento. Esto se debe a que finalmente nos sumergimos más en el trasfondo que explica por qué nuestro protagonista, Madoka, quien es el fotógrafo, ya no puede tomar fotos de personas. A lo largo de la serie, nos habían dado algunos indicios sobre posibles razones detrás de esto, pero es en este noveno episodio donde todas las piezas se entrelazan con detalle. Sin duda alguna, te puedes poner en el lugar de nuestro personaje y entender por qué ya no se siente capaz de fotografiar a personas después de una experiencia tan traumática como la que vivió durante un terremoto, agregando toda la crítica que recibió debido a la fotografía que tomó de una niña que ya aceptaba su destino, el cual era la muerte. En la fotografía, al pasar tiempo con tus sujetos, compartes un pedazo de vida con ellos, lo cual en este caso es como echar sal en la herida. Realmente no había nada que pudiera hacer nuestro protagonista Madoka, pero él ha estado cargando esa responsabilidad solo. En el mundo real de la fotografía, también hay muchas conexiones similares. Y como colega fotógrafo, este episodio me impactó profundamente porque resalta la resonancia de la importancia que puede tener una simple fotografía. A veces, en el momento en que la capturas, puede parecer insignificante o carente de significado, pero nunca se sabe lo crucial que podría llegar a ser en el futuro ni el poder que podría llegar a tener. He notado que muchas personas se han quejado de este anime porque sienten que no logran equilibrar adecuadamente dos temáticas distintas. Por un lado, se adentran en el mundo del deporte de la Fórmula 4 o del automovilismo, mientras que por otro, abordan los problemas sociales o la depresión que experimenta nuestro protagonista Madoka. Pero si te fijas en el nombre del anime, el cual es Overtake, es rebase o rebasar en español. Ahora, uno de los puntos clave abordados en este anime es precisamente el tema de los traumas o problemas que las personas pueden llevar a cuestas. Esta serie explora a profundidad los dilemas que enfrentan los personajes principales, y hasta el momento, su desarrollo se ha centrado en el proceso de superación de esos obstáculos. Se trata de sobrepasar esos traumas para poder evolucionar como individuo, y continuar avanzando en el viaje que es la vida. A diferencia de los grandes fenómenos de la temporada, Overtake es un espectáculo que me atrapa semana tras semana. Cada episodio se disfruta plenamente, pero es la travesía que emprende en lo que realmente me cautiva. Ofrece una mirada perspicaz y conmovedora al mundo de las carreras desde ángulos inesperados. Pero lo más apasionante es cómo comparte la llama ardiente de un fanático que alienta con fervor al marginado deseando verlo triunfar contra todo pronóstico.